Los trabajadores de los juzgados de familia de Vigo han dicho basta la situación de colapso que sufren le supera y después de meses de espera sin que hayan llegado los refuerzos han tomado una decisión. Los casos se apilan en sus mesas a pesar de trabajar a la velocidad de la luz. Todas las horas extras que realizan no son suficientes para dar salida a toda la carga de trabajo que tienen. Y mientras esperan el refuerzo comprometido y que no llega han decidido tomar cartas en el asunto. A partir del próximo lunes será el magistrado el que marque las prioridades en los casos y serán esos los que atiendan primero. Advierten ya de las consecuencias. Serán o pediremos de los masistrados, en este caso as masistradas dos juzgados de familia número 5 y de familia número 12 que marquen unas prioridades de lo que quieren que se haya y lo que no quieren, no quieren una palabra, consideran menos ursente. Si es más ursente, una separación donde existan menores o si es más ursente, una separación donde existan situaciones de posibles violencia. A situación adiantamos, vaya a ser muy complicada, vaya a haber situaciones de mucha presión para todo el mundo, para los ciudadanos, para los trabajadores, para los masistrados. Aseguran que el refuerzo es pan para hoy y hambre para mañana, que hay suficiente carga de trabajo para otro juzgado de familia, pero ni en eso piensan. Confiaban en la palabra del consellero Alfonso Rueda, pero sus últimas declaraciones, señalando que la Junta no tiene competencias para convocar las plazas, han sido la gota que ha colmado el vaso. Para Alternativa a la Justiza, para un gran número de trabajadores de esta ciudad, Alfonso Rueda es persona non grata. Es persona non grata porque con todo este tipo de actitudes o que está demostrando es un odio visceral cara a esta cidade. No sabemos si o odio visceral por un tema electoral no sentido de que ten esa teima o esa pelea entre o alcalde e él, que sinceramente o único que evó é para eles, pero é malo para esta cidade, ou a única intención que ten é simplemente que odie a cidade. Aunque é a súa última opción, non queren colapsar a situación todavía máis do que está, non descartan a huelga, iso sí, esperarán para ver como afecta a súa nova medida e se desde a Junta de Galicia atienden as súas demandas.